En realidad, ya hay algunas patentes y algunos fotoprotectores que se están desarrollando a partir de algas marinas. Yo creo que hay una gran concienciación ya en la industria para buscar nuevas alternativas de fotoprotectores que sean seguros y cada vez más respetuosos con el medio ambiente. Por eso, para mí no tiene mucho sentido embadurnarme de crema para bañarme en el mar. O sea, me pongo una camiseta para nadar porque estoy entrando en otro ambiente y yo les llevo todos mis productos. O sea, no tiene mucho sentido. Yo me pongo un fotoprotector cuando voy a caminar, cuando voy a la montaña, pero cuando directamente voy a entrar al mar y me puedo proteger con una camiseta, ¿por qué no hacerlo?